Pues un elemento más que tiene que ver con el posicionamiento son los headers, las etiquetas de título de h1, h2 o h3 que tiene tu página. Es muy importante que en estas tres etiquetas, h1, h2 y h3 estén las palabras claves incluidas y eso es algo que mucha gente no hace porque no entiende del todo que son esas etiquetas y creen que son la forma de poner texto más grande. Entonces quizás una empresa, una página perdón que por ejemplo sea de turismo donde lo que tiene que tener en sus etiquetas h1, h2 y h3 es la palabra turismo o la palabra viajes o la palabra vacaciones, algo así tiene que estar sí o sí según que palabras haya escogido para posicionarse, quizás ponga con títulos muy grandes en h1 oferta especial, pues eso ya no. Porque si se decidió posicionar con los términos vacaciones o viaje, eso es lo que tiene que aparecer. Si elegiste posicionarte por ofertas de verano, entonces sí tiene que ser oferta de verano en título 1, el h1. Pero ves, según las keywords que elegiste escoger son las que tienes que utilizar en los h1, h2 y h3, no otras palabras, tienen que estar ahí sí o sí, ya verás tú en qué orden, ya verás cómo las pones para que no llame tanto la atención, para que se note que están puestas de forma natural y no simplemente por buscar seo, 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 sino que están puestas con sentido. Y tú dirás, ya pero es que yo no tengo hasta h3. Si tu página no tiene hasta h3, quizás algo estés haciendo mal. ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que te dije de la densidad de palabras clave que tiene que haber entre un 2 y un 3% de todo el texto? Es decir, para poner h1 y h2 con las palabras clave, ya tienes que tener mínimo 300 palabras en tu página. 300 palabras para que solamente aparezcan en los títulos. 300 palabras y no hay temáticas más pequeñas como para dividir ese contenido en h3, eso es un poco raro. Si eso, si no tienes tantas palabras, entonces tu contenido es muy superficial, que es lo que vimos que restaba valor. Así que tienes que tener muchas más palabras. Por lógica, si el tema está tratado bien, si está todo bien explicado, tiene que haber más palabras. Por lo tanto, cuantas más palabras haya, eso te permitirá poner más veces las que ponen en el texto y por supuesto usar el h3, porque si tienes h3 es porque tienes una gran cantidad de texto y eso significa que tu página aborda con profundidad su temática y no de manera superficial, que eso restaba puntos. Y tú dirás, es que entonces tengo que escribir mucho, ya, pero es que esto es así. El SEO requiere mucho esfuerzo, no hay milagros. Así que cuanto más contenido tenga, más te permitirá añadir las palabras clave en los headers. Pues una vez visto esto, después de los headers, vamos a hablar acerca de la estructura que va a tener tu página que le permita a Google darte un mejor posicionamiento. ¡Suscríbete al canal!